Vida mía, ¿en dónde estás? Que ya no escucho más tu voz Por donde vayas iré yo también Mis canciones contigo oirán Repitiendo, regresa ya a mí Por donde vayas mi amor te seguirá Tú bien sabes que yo muero sin ti Y que un día tú volverás a mí A través de las montañas Y ya a través del cielo azul Pronuncio tu nombre y espero Mi amor es sin fin Por donde vayas mi amor te seguirá Tú bien sabes que yo muero sin ti Y que un día tú volverás a mí Y que un día tú volverás a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!